Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo a ver entre 2 sí porque terminan en cifra para así que entre 2 acá queda 26 y acá 28 todavía se pueden entre 2 así que de nuevo entre 2 y acá queda 13 y acá 14 13 y 14 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo por eso ahí termina y multiplicamos a este lado sería 2 por 2 4 respuesta